El manicomio Wilwood en Salamanca, Nueva York, podría tan solo parecer una casa en ruinas en las afueras de la ciudad, pero por dentro, la historia y los horrores del viejo edificio siguen muy vivos. El Dr. J. H. Henderson construyó el manicomio en 1900. Creía que el autocontrol y un cuerpo y una mente equilibrados podrían curar la tuberculosis, las adicciones y otras enfermedades. Luego de su muerte en 1943, la casa de recuperación se convirtió en un edificio de apartamentos y los grandes espacios se subdividieron en unidades individuales. Pero a los ex residentes del manicomio que habían muerto mucho tiempo atrás, no les gustó la construcción. La incesante energía negativa en el hogar echó a un inquilino tras otro. Una presencia masculina autoritaria en la parte superior perturbaba a los residentes y una mujer huyó del miedo luego de que manos invisibles reacomodaran sus muebles constantemente, aunque la policía local no encontró pruebas de que alguien hubiera entrado al apartamento. Durante la última década, Lori Wagata se sintió atraída a la casa, así que cuando la pusieron en venta en julio del 2017, la compró impulsivamente. Pero la propiedad en la que Lori invirtió sus sueños ya está ocupada por la esencia de las pesadillas. Lori y su familia no pasaron una noche sin interrupción en la casa. Forzados por apariciones, voces fantasmales y objetos que se mueven sin explicación, que no los dejan dormir. Ahora, Lori llamó a Nick y a Katrina para que pasen 72 horas encerrados en el manicomio Wilwood para investigar quién o qué está haciendo que su casa sea inhabitable. Este no es el manicomio típico al que estamos acostumbrados, pero igual es amenazante. Sí. Es como si clamara que está encantado. Sí, sin duda. Bien, Lori y su hija Brooke deberían estar adentro esperándonos. Hablemos con ellas y vemos qué está pasando. Hola. Hola, Lori. Hola. Hola, es un gusto. Hola, el gusto es mío. Hola, un placer. Gracias por recibirnos. Hola. Ya hay una sensación extraña cuando entras a este lugar. Oh, sí. Siempre, sin duda. Sí. Sí. ¿Qué te hizo comprar la casa? Durante meses, cada vez que venía a la ciudad, pasaba con el auto por la casa y la miraba y pensaba, ay, no puede ser, este lugar tiene algo. Por algún motivo me sentí obligada a comprarla. ¿Y cuánto tiempo después notaron que algo no estaba bien acá? Ni bien... Creo que enseguida. Sí. 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 Ni bien empezamos a limpiar y a hacer algunas renovaciones, lo sentimos. Sí. ¿Y a las dos les pasó de escuchar cosas, o ver cosas? Muchas veces. Sí. ¿Y qué fue lo que presenciaron? Vimos sombras, oímos susurros, silbidos, golpes, gente subiendo y bajando la escalera, aunque no haya nadie ahí. Una vez, durmiendo durante la noche, sentí la sensación apabullante de que alguien me estaba mirando. Había una lata de refresco en el mostrador de la cocina y salió volando por la cocina. Y la luz de la calle se prende y se apaga. Lo que oigo suena a actividad poltergeist. Una cosa es investigar pasos de fantasmas, voces, sonidos, pero otra cosa es enfrentarse a actividad poltergeist que podría lastimarnos. A medida que avanza la primera noche de la investigación, queremos recorrer el lugar y empezar a entenderlo. Parece que pasan muchas cosas en esta casa diminuta. Hay apariciones, hay voces, algunos pasos, objetos arrojados. Parece que Nick y yo tendremos unas 72 horas algo ajetreadas. Como tuvimos una experiencia dramática el día de hoy, pensé que este sería el momento perfecto para colgar un dispositivo que detectará si el espejo se mueve o no. Ahora lo estoy moviendo un poco, sonará la alarma y tendré que venir porque algo moverá el espejo. Empezamos la investigación usando la GeoVox, un dispositivo que modula frecuencias electromagnéticas, vibraciones y ondas de radio. Así permite que los espíritus se comuniquen mediante un programa instrumental de transcomunicación. El programa TCI amplificará las voces con un banco de sonidos y el eco de las fluctuaciones de energía para poder crear palabras audibles. ¿Con quién estoy hablando ahora? ¿Hay algo negativo acá? Siempre lo hubo. ¿Siempre lo hubo? ¿Siempre lo hubo? Acá en la casa. ¿Quién hizo caer el espejo? Yo lo hice. Justo ahí, arrojaron algo por la escalera. Wow. Se acercó una tormenta. Eso podría cargar toda esta atmósfera. Puede ser. ¿Sientes eso? Es increíble. Hola, doctor. Doctor Henderson. Espero que no le moleste que estemos acá. ¿Qué? ¿Podemos hablar? Peligro. Peligro. ¿Dijo eso? Eres un observador. Percibo que algo no nos quiere acá. Algo nos hace retroceder. ¿Oíste eso? Sí. Acaba de gritar. ¿Sientes dolor? ¿Sientes dolor? ¿Esto te da energía? ¿Esto te da energía? ¿Dijo energía? ¿Te da energía para manifestarte? Bajamos para ver si la tormenta está cargando la primera planta, donde hubo mucha actividad el día de hoy. Oh, no. Es como si yo viera en esa habitación. Se escucha como entra el agua. Es una sensación de inquietud total, de algo que está cerca, esperando el momento justo y acechando. No puedo evitar pensar que algo va a pasar en cualquier momento.